Él ha cambiado mi lamento y mi tristeza en danza No callaré, cantaré de su gozo en mí Él ha cambiado mi lamento y mi tristeza en danza No callaré, cantaré de su gozo en mí Donde sólo había dolor, Él nos trajo sanidad Donde había destrucción, Él nos dio consolación Siento su dulce, dulce amor que me ilumina Veo el resplandor del sol que brillando está con su alegría Él ha cambiado mi lamento y mi tristeza en danza No callaré, cantaré de su gozo en mí Tú has cambiado mi lamento y mi tristeza en danza No callaré, cantaré de su gozo en mí Donde sólo había dolor, Él nos trajo sanidad Donde había destrucción, Él nos dio consolación Siento su dulce, dulce amor que me ilumina Veo el resplandor del sol que brillando está con su alegría Tú has cambiado mi lamento y mi tristeza en danza No callaré, cantaré de su gozo en mí Tu ira será momentánea, Señor Más tu gracia y favor durarán para toda la vida Tú has cambiado mi lamento y mi tristeza en danza No callaré, cantaré de su gozo en mí Tú has cambiado mi lamento y mi tristeza en danza No callaré, cantaré de su gozo en mí No callaré, cantaré de su gozo en mí